La entrevista de hoy... Es que esto... Estoy contentísimo. Estoy muy contento. ¿Esto había pasado antes en la televisión? ¿El qué? ¿Esto qué va a ocurrir ahora? ¿Lo que va a venir ahora? Este choque de trines. ¿Encontrarnos en un mismo plató? ¿Encontrarnos? Sí. Pero así un ratito de aquí y no hay sin mayores. Yo creo que igual no. Y eso que... Y eso que, joder, vamos. Yo prácticamente al invitado de hoy le he perseguido por la calle para besarle las nalgas. Quiero pedir un aplauso, joder, pues bueno, pues un referente del humor en Europa. Incluso en zonas de África. Hoy ha venido la Resistencia. ¡Berto Romero! ¡Pues tan respeto cuando hablas de su acico! ¡Berto Romero! ¡Gracias! Muchas gracias. A ver, tío. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta que, claro, es que a ti te acompaña el corear tu nombre, te acompaña como a Luis Enrique. Pero no sé dónde ha salido. Yo creo que es porque el nombre corto, como de perro. Entonces, al ser dos sílabas, pues... Es fácil, sí. Claro, sí. Broncano es más complicado. Pero también te... No, te decían pachacho, ¿no? Pachacho. Pachacho, pachacho. Pero es verdad que Berto, Berto es que queda muy bien. Ya no sé dónde ha salido esa mierda. Yo no lo he impulsado. ¿Sabes qué? Estaría bueno, te imaginas. Antes de salir al público... ¡Hijos de puta! ¡Berto, Berto! Eh, Cárdenas lo hace. ¡Gritadlo! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué tú...? ¿Qué, Cárdenas? No, de verdad. Sé que tú no eres aficionado al fútbol, pero creo que esto no por fútbol, sino por surrealismo te puede gustar. ¿Tú sabes lo que le cantaban... ¿Sabes Luis Enrique, que era jugador de fútbol? Vale, pues Luis Enrique era un jugador de fútbol de los 90, muy famoso. ¿Sí? Y entonces le hacían un cántico que era Luis... En el Camp Nou. Luis Enrique, tu padre es Amunique. Y Amunique era un jugador nigeriano del Barça. Eso lo sabía. Creo que es valorable, no como futbolista, sino como... Y la rima siempre tiene mucho poder humorístico. Siempre entra. Claro. Siempre entra. Qué guay. Estoy muy contento. Estilique. Yo conocía a uno que se llamaba Estilique. Uli Estilique. Pero este era alemán, de los 70, 80. Ese se me quedó a mí. Claro, es que Luis Enrique está agafado. Porque si hubiese empezado a jugar antes, también se lo hubiera encantado. Luis Enrique. Pero hay que cambiarle el acento. Tu padre es Estilique. Y además Estilique no era negro, con lo cual podría suceder. La gracia de Amunique es que habría sido complicado. Está forzado. Por favor, no paremos de hablar de esto. Si quieres seguirnos. ¿Sabes que, en teoría, en una posibilidad muy baja, a veces de un padre negro podría llegar a salir... Pues eso por la ley de Mendel, ¿no? Claro. Claro. Lo de las habitas. Mendel lo hizo como... Los guisantes. Como unos guisantes. Imagínate, te puede salir un niño yo qué sé... ¿Un niño mongol? Sí. ¿Mongol de Mongolia? Sí, sí. Negro, mongol, de cualquier raza. Claro. Tú imagínate, si tú hubieses tenido antepasados en ocho o nueve generaciones antes que tú y hubiese habido dos mongoles... Nosotros venimos de Murcia. Es verdad, no era un chiste. Un nieto tuyo podría salirte murciano, entonces. Sí, totalmente. Te imaginas. Tú dices... Da a luz tu mujer y dices, hostia, un murciano. A la incubadora. No, no es así. Claro, claro. Vale, con eso cerramos lo de Luis Enrique y Amunique. Vale. Estoy muy contento porque ahora hablamos de la serie. Pero primero hacemos un previo de chorradas. Porque querrás tú. Es que por primera vez... Que se estrenó el día 23. Yo creo que hablar ya de la serie... Pero si quieres podíamos hacer una entrevista en la que... Lo que es vintage ya la serie. Es vintage. No me he llevado por cojo de él. Pero podemos hacer, partiendo de cosas de la serie, hablar de otras movidas. Vale, eso está muy bien. Eso siempre resulta muy bien. Sobre todo porque sería feo que para una vez que he visto el producto que se viene a promocionar... Claro. Hostia, mira que es corta, tío. He visto los seis capítulos. Tienes unos huevazos de la hostia. No, pero si la he visto. ¿La has visto? Vale, vale. Los 120 minutos. ¿120 son? ¿No es menos? No. No es menos. No he hecho tanto, ¿eh? Vaya, no. No. A ver, 20 y 20... Más serán más. Es que soy muy malo con las matemáticas, ya te lo he dicho. ¿20 por 6? Probablemente serán 135 minutos o sí de serie. Es verdad, joder. Hostia, pues sí que he currado con la tontería. Sí, sí. Y los he visto enteros en tres días. Como una peli de Nolan. Claro, ha sido parecido como origen, pero en la cortada. Pero sin dar tanto la chapa, ¿no? Claro, sin turras. Vale, luego hablamos de la serie. Pero primero, se me ha impreso aquí, Fernando, nuestro coordinador de invitados, un extracto de Wikipedia. Pero eso es... No, pero es que hay una cosa... Esto es mentira, hombre. No, es todo real. Entra gente a trolear ahí. No, 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 pero es todo real. Si uno puso un día que había escrito un libro que se llamaba Melametistes. Y estuvo un tiempo allí. Pero con Melametistes, con ese al final. Melametistes, claro, hombre, por supuesto. Y yo encantado, pero esto es mentira. Pero no, aquí... El resto de cosas son reales, de Buenafuente, de tal, en el aire. Pero y pone, que me lo he puesto aquí que has sido columnista del diario público. Ah, pues sí, eso... Sí, ¿eh? ¿Sigue siéndolo? Que va, lo fui. ¿Cuánto tiempo? Pues yo que sé, un año, a lo mejor. ¿Y de qué escribías? Pues columnas. Yo que siempre... ¿Había columnista que iba a escribir? Ya, joder. ¿Qué tica de cine? ¿Qué temáticas? Pues yo que sé, cosas de la vida. Yo que sé... ¿En tuyo que te flipabas un poco? No, no, es que... ¿Te intentabas tocar el corazón? No, no, que va para nada. Pues yo que sé, por ejemplo, un día hablé sobre que el cine de Hollywood hacía remakes muy rápido y que ya no daba tiempo para acabar de ver una peli para hacer otra. Ah, vale. Un cachondeo. No, o una, pues sobre los tejanos que para desgastarlos, ¿sabes que le tiran como un chorro de piedra? Sí, sí. Y entonces muere gente. Los que lo están haciendo, se les meten los vapores y se pillan silicosis. Pero hombre, ¿cómo vas a escribir un artículo? Pues hice un artículo sobre eso y me ponía ahí un poquito exquisito y tal. Ah, o sea, que sí que era reivindicación social. A veces sí, a veces no, pero lo dejé porque, claro, a mí no me sale bien eso. Me sentía un farsante, me apretaba, no, no, que tienes que hacerlo. Y al final no. Y entonces dejé de hacer la columna y el diario duró un año más. Tú dejaste público y público se hundió. En la edición papel, sí. Pero siguen digital. Sí, sí, pero el golpe que les di fue que así no levantan cabeza. Esa gente que iba al kiosco a oye, ha salido lo de Berto. No, no, no. No, no. Buscar Betadona, eso ya no existe. ¿Sabes quién te sustituyó? ¿No? ¿No? No, no, ¿qué va? ¿Qué va? Porque era una cosa muy... Una cosa muy informal. ¿Otro cómico? No, no. Leo Harlem. Ojalá, tío, hubiera ocurrido eso. No. Vale. Y luego, esto era lo que tenía de Wikipedia. Y luego, una cosa que hacemos normalmente. Sí. Me consta que veáis el programa de vez en cuando. Sí, hombre, si he ido al banco a mirar extracto. La pregunta es, Berto, ¿cuánto dinero tienes? He ido a la cuenta de la caja. ¿Lo tienes todo en un mismo banco? No, no, no. Es que yo tengo mucho dinero. Ya lo sé, ya. Esta pregunta la he hecho con gusto porque sé que tú sí... Claro, es que yo tengo mucho dinero porque piensa que yo trabajo... A mí me van bien las cosas desde el 2007, que trabajo en la tele y no tomo farlopa ni nada, que eso a mí me habría hundido en la miseria. Eso te quita la vida, claro. Aunque igual Afganistán ahora sería como Singapur. le han hecho un dinero esa gente. Un gasoducto. Otra guerra, mira el liado. Claro. Poder abastecernos. Hostia, lo de Barcelona me ha flipado, tío. ¿El qué? Que estamos a tope de cocaína. ¿Tú lo sabías? No, pero a mí me llena de orgullo, tío. Yo vivo allí. Yo cualquier cosa esta... Pero... Puede ser... No, no. Entonces, claro, yo no tengo gastos, solo tengo los chiquillos. Los chiquillos gastan... Hombre, pero sí que tienen... Joder. Pero todavía no están en edad de drogarse. Entonces, también gastan moderado. Entonces, he mirado la cuenta de la casa... ¿Lo vas a decir el dato? Claro. Perfecto. He mirado hoy la cuenta de la casa y tenía 56.000 euros. Y esa es la cuenta... Esa es la de los gastos. Esa es para... Eso es para... Por si quiero un kebab. O sea, eso es... Eso es para... Ah, vale. Esa es la cuenta del cash flow. Claro. Luego hay depósitos. Luego hay depósitos. Pero claro, como no... Yo lo que he hecho es que no me he gastado nada. Pues yo no tengo... Yo no me compro a casa ni nada. Yo sigo de alquiler. Bien hecho. Como tengo tres chiquillos, yo... Mi idea es alquilo y que le joda la casa a otro. Claro. Entonces yo voy jodiendo casas. Cuando se hagan un poco más mayores... Yo cada vez que me cambio de un piso lo que queda ahí es una puta barbarie. Tus hijos son como los vándalos, como los alanos. Hombre, pero si además son tres y yo tampoco soy muy cuidadoso. Pues Atila. Claro. Y la última que me fui el casero dijo pero yo cago con el parque este. Estaba para levantarlo y tirarlo. Esto se ha quedado como Kosovo. Entonces yo lo que he hecho es... Yo tengo dinero acumulado pero no lo he gastado. Entonces estoy esperando que venga una recesión económica y me quede sin nada. Eso sería el gran chiste último. Pero ¿cómo te vas a quedar sin nada? O sea, tendría que ser una cosa ya loca. Bueno, pues si siempre... Un corralito. Un corralito y que pierdas todo lo que tienes. Todo lo que tengo. Y tú ahí ahorrando ahí como un agonías. Y entonces pensar ¿y va a acabar yo todo esto? Claro. Viendo de alquiler y luego me he quedado sin nada. Sí, sí. ¿Has sueno un móvil? Sí, has sueno un móvil. Que no sea para mí. Pero ha sido... Solo una duda que tengo. Perdona, Everton. ¿Es un móvil de alguien del público o de alguien del equipo técnico? Por favor, decírnoslo. No va a haber represalias. No. Uy, que no. No va a haber represalias, pero que salga. ¿Ha sido del público o del equipo técnico? Oye, es como en clase. ¿Te acuerdas cuando preguntaba al profesor? Sí, sí. A ver, cuéntamelo a mí que yo también me quiero reír. Claro. Pero si de verdad que da igual. A ti te da igual, ¿no, Berto? ¿A mí? O sea, que no vamos a meternos con la gente. Solo por curiosidad. Si no quieres, no. En serio, de verdad. ¿De quién era el móvil? ¿Quién era eso para saberlo? Solo por saberlo, por pura curiosidad. No pasa nada. Levanta la mano de quién era el puto móvil. Y no nos incomoda esta presión. No, de verdad. A ver, no nos vamos a ir de aquí hasta que no salga de quién es el programa. No se sigue con el programa. O sea, Berto no va a hablar de su serie. No, es que a mí me da igual. ¿De dónde? De arriba. ¿De arriba? ¿Ha sido de arriba? Hostia, es que eso es peor porque ahí están los jefes de Movistar que vienen de vez en cuando. Claro, es que en los palcos de arriba solo está la gente telefónica. Con lo cual, sigamos hablando, Berto. Vamos a ver. Si en realidad no había oído nada. Sí, yo tampoco. De hecho, es que a veces hay ruidos de material de la grúa y eso. No puede ser griso. Igual es griso el cabrón. Igual es... A mí no me jodáis, ¿eh? Pero el mismo es cinter... Así una llamadita de estos no vuelven el lunes, ¿sabes? No sé, bueno. Vale, pues ya con todas estas previas. Tengo un cartel de tu serie. ¿Te parece si lo saco? Sí, hombre. Mira lo que has hecho. Un aplauso para la serie de Berto. Es que mira... Bonita. La serie está muy bien, ¿eh? Mis dieces. Muchas gracias. De verdad, ¿eh? Me haces la review, tío. Que te hago review y mis dieces. Joder, tío. Me voy a poner un poco aquí aunque se vea menos porque si no me incomoda. Qué guay, tío. La serie está de puta madre, la serie, ¿eh? Cachonda. Es que crítica, ¿eh? Sí. Es que, claro, uno no puede contestar ante un argumento tan aplastante. No, no. A mí lo único... Gracias, tío. Lo hemos hablado antes que lo único que me da pena de esto, porque la serie está muy guay, es que... Esto es una cosa mía ya como espectador, que antes lo hemos comentado, que te aleja... Cuanto más ficción hagas y más guay esté, como esto, te aleja del entretenimiento. Yo siempre he querido como fan tuyo... Yo no entiendo nada. O sea, quiero decir... Yo como fan, yo siempre he querido ver... O sea, yo... A ti presentando un late night, un programa de tele. Pero esto que he hecho es entretenimiento también. Ya, pero siempre esto de... Ya, ya, ficción y entretenimiento como de programas. Ya. No que la ficción no sea entretenimiento. Ya, ya, pero hostia, es una forma muy negativa de verlo, ¿no? Me ha gustado tu serie, pero yo quería otras cosas y ahora por culpa de tu serie pues no tengo eso. Ya no te veo presentando programas. No, es que a mí me mola más esto. En realidad, de verdad te lo digo. Yo creo que la primera vez que te lo dije te jodió un poco. Me jodió por pura avaricia de la serie está muy guay, pero claro, no te podemos ver todos los días. Ya, pero es que... Yo te quedaría a ver todos los días. Pues... Quedamos, si quieres. O sea, tú lo tienes bien. Sabes que yo te veía en TV3, en mi pueblo... Pero no es verdad, porque yo en TV3 no estaba. O sea, en TV3 no me has visto. Bueno, a ti es verdad, te veía después cuando salías en... Cuando sales con Andreu. Con Andreu, sí. Pero yo le veía... Esto creo que lo he contado alguna vez, pero mi padre, en Jaén, ponía la parabólica y veía TV3. Ah, sí. Y veía Bola de Dragón... Qué tiempo era aquello, que gente del resto de España veía programas en catalán... Eso es. Y claro, yo veía... Con gusto. Lo que era la verdad es que yo... Yo de niño veía... Veía... Sin solfurarse. Yo veía Bola de Dragón en la TV3 y le decía a mi padre, joder, papá, creo que entiendo el japonés. Por favor. Y a raíz de ahí, ya cuando te hablaste con Andreu, te empezaba a ver ahí a tope. A mi abuela le pasaba igual, que vivió como 70 años en Cataluña y solo supo decir dos palabras, que eran sigrones y minchetas. ¿Sigrones? Y las dos están maldichas. En catalán es garbanzos, es sigrons, y judías, y ella decía sigrones y minchetas. Solo había conseguido decir dos palabras en catalán y las dos estaban maldichas. Y no las saques de ahí, ¿eh? Sí, ella también Bola de Dragón lo llevaba regular. Claro. Vale, pero entonces tú... Claro, es lo que siempre... Bueno, yo es que también con Andreu he estado muchos años cada día picando piedra. O sea, no... A mí me ha molado hacerlo y no lo presentaba yo, pero casi. La época de En el Aire estábamos los dos allí... Es verdad. Y lo hacías en verano. Todo con codo, luego se lo aguantaba yo en verano, o sea, que era un poquito... Quiero decir que como que eso ya lo tengo como cubierto. Claro. Pero es verdad que yo luego con esa cosa en mi interior, luego he visto la serie y he dicho claro, es que... Esto está... Esto está guay. Pero, ¿cómo llevas...? Porque para los cómicos muchas veces la cosa de... Cuando conozco a gente que ha hecho ficción y pelis y tal... ¿Qué tal te desemboles en el rodaje? O sea, el repetirlo y el esperar. Porque aquí esto, que es toda chorrada, es un programa... Todo lo haces aquí, ahora en el momento y cada uno a su puta casa y aquí no ha pasado nada. Bueno, la serie eso es orfebrería. Bueno, a mí me mola mucho eso porque te puedes esmerar y en la tele tú sabes lo que pasa, tú aquí te quedas un momento callado y esto es una pelea de perros. Uf. El resto de... Se ha olvidado, ya entran. Eso es terrible, sí. Son dos tontos en el barro. Claro, es una locura. Si esto me lo dijo, mira, Resines, una de las primeras veces que coincidí con él, estábamos comentando en el programa de Andreu. Él no se acordará, porque, claro, para él, yo era una persona más, pero para mí era Antonio Resines hablando. Una puta institución de cine español e internacional. Y entonces, hablábamos de esto, de lo de la interpretación, de que, coño, está haciendo una serie o una peli y entonces a lo mejor quería meter, pues te quedas callado, un silencio dramático y tal y decía, coño, aquí te quedas callado y ya está el equipo diciendo... ¿Qué pasa? Antonio no sabe el papel. No te he dado ni un huequecito para eso. Perdóname que cuente una cosa, que es que esto está feísimo porque hago un spoiler, pero es que ahora después van a venir Resines. Y es que le estoy viendo porque está sentado ahí el cabrón. No, no salgas, Antonio, no salgas, por favor. Y entonces le veo que te está escuchando y está haciendo así. Yo pensaba que estaba con lágrimas en los ojos en el plan, joder, Berto. No, no, no. Y está haciéndome un fuck you. Muy bien. Muy bien, Antonio. Hay una cosa que escuché el otro día a Seinfeld, el de Seinfeld. ¿En lo de Comedians in Cars Getting Coffee? Sí, en el que hablaba de los cómicos actuando. Que él decía que él se tiró nueve años haciendo Seinfeld y que cuando actuaba, no sé si lo has visto, que cuando actuaba y estaban los Juli y Luis Dreyfus y tal, que son actores de puta madre, que él no era capaz de seguir la trama, que él se le quedaba mirando a la cara y diciendo, joder, que bien actúa. Pero tú has hecho a veces que no haces de ti mismo y te has defendido. Bueno, pero es que eso me reconozco mucho porque, claro, yo siempre he hecho monólogo y comedia stand-up, ¿no? Entonces, a mí me pasa eso cuando ruedo con actores de verdad, pues como aquí con Eva Ugarte, que es una actriz de cojonuda y tal, y lo está haciendo y además lo he escrito yo, hay veces que me veo a mí mismo en... Haciéndole al cerebro y pensando, hola, cómo mola esto que está haciendo, qué guay, es que yo... Yo no lo había matizado tanto cuando lo pensé, una putada. Eva Ugarte, la Virgen Santa, ¿eh? La Virgen Santa. ¿De dónde ha salido esa muchacha? Pues todo el mundo se lo pregunta. O sea, no es por menospreciar tu labor, que no está mal. Menospreciala. Pero es que... Pero con gusto. O sea, tú lo haces bien, pero al lado de... Ya la menosprecio. Al lado de Eva Ugarte actúas como un líquen. Sí, sí. O sea, tú has creado la serie y tal, pero claro, es que al lado de esa exhibición... Me convierto en Sylvester Stallone al lado. O sea, parálisis facial Christopher Lambert. Sí, sí. Eres Val Kilmer. Sí, sí. El Brad Pitt pobre. El Brad Pitt cuando no tiene... El Brad Pitt pixelado. Val Kilmer es Brad Pitt cuando pones el videojuego en detalle bajo. No, la tía es muy buena, es verdad. Buenísima. Es muy buena y estamos todos flipando de cómo no era famosa y tal, pero yo qué sé. Es una estrella absoluta. Sí, sí. Y luego, hay una cosa que he visto en la serie que es que haces, sin contar mucho, hay un momento en el que recreas como hace 7, 8 años una actuación tuya. Bueno, más o menos, el número está más o menos calcado de lo que hacía. ¿Algún bolo que recuerdes con... Yo uno en Andorra que... Andorra la bella. Nunca ha estado, Bueno, pues está guay. Si vas, está bien. No, el sitio guay. ¿A ti que te gusta la montaña? No, el sitio guay, pero el bolo qué. Pues el bolo era una cosa que le llaman allí pubillas, que es como... ¿Qué pasa? ¿Hay gente de Andorra? Aquí está Resine, salió a fondo el cabrón de la sombra. ¿Dónde está Resine? Que se le vea. Dile que entre, que estamos sufriendo todos. No, ahora entra, Antonio, joder. Antonio, espérate, me está haciendo una entrevista. Antonio, que nos jodes la entrevista, por favor. He hecho una serie, Antonio, contento. ¿Te ha hecho una serie, Berto? No, seguid, seguid. Vale, gracias, Antonio. ¿Sabes qué he pensado? ¿Sabes por qué me he pensado? Como he dicho, pubillas y se han reído, pensaba que habían entendido putillas. Sí, o que había gente de Andorra, que digo, joder. Una fiesta de pubillas, que es como que escogían a las chicas más guapas del pueblo o algo así. Es como los quintos que hacen algunos. Muy medieval, ¿no? Sí, tiene un poquito de medieval. Aquí las tenéis, Europa. Bueno, pues es una tradición que se hace en algunos pueblos. Hacen como los chicos y las chicas más guapos. Es como el ganado y tal. Claro, por eso. Una lonja. Mira ahí, mira cómo está. Y tocando ahí las cachas, está como un atún. Es un poquito más sofisticado, ¿vale? No se le miran los dientes ni nada. Es como, ¿vale? Es folclórico, con unos vestidos muy bonitos y tal. Pero a alguien se le ocurrió contratarme a mí para hacer un monólogo en mitad de aquella fiesta. Buena idea. Y en mitad de aquella fiesta yo salgo con un monólogo que tenía dos horas y media, además. O sea, es que en la media parte de un acto donde estaban escogiendo a los chicos más guapos de Andorra. ¿Y en qué quedó la cosa? Pues quedó que la actitud fue tan hostil que yo tiré el monólogo de hora y media en diez minutos. Joder. ¿Pero todo el texto? Sí. Saltándome cosas, ¿eh? Y al salir, el micro, al irme, el micro salió volando, cayó en el suelo, ¡pam! Y se acopló. Como un mic drop. Y salimos huyendo de allí por patas. Esquiando. Querían matar. Estábamos en la parte asfaltada de Andorra. ¿No sabes que todo era todo... No, no, no. ¿Era todo rústico? No, que hay una parte que se puede... ¿Hay urbano? Sí, sí, se puede vivir con comercio y todo. Andorra es la hostia, Vale. No, no, si fue. Es otro país, ¿eh? A mí me encantaría ir. Vale. ¿Pueden entrar ya resines? Lo tienes a mano, ir a Andorra. ¿Andorra de dónde viene? O sea, ¿de cuándo? Nunca se ha intentado anexionar a España, ¿no? Nunca hemos intentado... ¿Quedarnos con Andorra? No, por algo será. No, no, debe convenir que esté eso ahí. Ya, ya, ya. Vale, te lo pongo en tus manos, Antonio. Es que Antonio me está mirando como... Me encanta Antonio, claro. No, pero espera, espera, espera. ¿Qué prefieres? Se ha vuelto a sentar. Qué nervioso está Antonio. ¿Qué prefieres? ¿Una última pregunta tuya? Sí. ¿Que tenga una última? ¿O que entre resines? Porque tú quieras. No sé, que escoja el público. Yo creo que querrán a Antonio. ¿Una última pregunta rápida, aberto o resines? Una última. Qué curioso, Antonio, coincide con lo que quería yo. Ya, ya, ya. Vale, es sobre una cosa, como te he dicho, basada en la serie, pero que va más allá. En la serie hay una cosa continua que es que odias a los youtubers. Te metes mucho a los youtubers y tal. No exactamente. Bueno, que no entiendo a los youtubers. Que no los entiende, vale. Creo que me odian más ellos a mí por lo que me acaban haciendo. Claro. Sí, no sé por qué tal, pero hay una escena gloriosa. Sí, sí. Los youtubers, a mí una cosa que me vuelve muy loco que es que no tienen jefe. Creo que el otro día me pensé, puede ser la única profesión de España. Como perros cimarrones. Como perros cimarrones que eran perros con lobos, ¿no? No, el perro cimarron es el perro que se asalvaja. Ah, un perro salvajado. Claro, un perro que lo dejas, que se busque la vida y si sobrevives pues se ha vuelto un cimarrón. O sea, el Rubius es un cimarrón. Claro, van a los salvajes, no responden ni a Dios ni a Amos. Pero es que creo, piensa en gente en España. Todo el mundo tiene un jefe. Claro, todo el mundo. Los youtubers no. El Rubius no. No tiene un jefe. Ni Yellow Melo. No tiene jefes. Eso es la hostia. Eso es la hostia. ¿No te parece la hostia? Es el puto futuro. Claro. Esa era la pregunta. Son moglis. Esa era la pregunta. ¿Me parece la hostia? Por supuesto. Que entre los vecinos no. En cero. De Movistar Plus. De Movistar Plus.